Yo no acepto esa mentira, yo no recibo ese argumento, yo no me estoy de acuerdo Mi mamá tuvo cáncer, mi padre tuvo cáncer, pero yo no voy a tener cáncer Porque ahora usted tiene un nuevo ADN Y en el ADN de Cristo no hay cáncer, no hay diabetes, no hay artritis, no hay nada Usted tiene que decir lo que está atrás, me rehúso Usted tiene que decir lo que está atrás, me rehúso